Al invitarte a comprar vivienda de interés social sobre planos, te vamos a hacer una propuesta de pago donde el 30% del valor del inmueble se cancele con recursos propios durante la construcción del proyecto y la construcción de tu inmueble y al final cancelas previo a la escrituración el 70% del valor del mínimo. En esa cuota inicial nosotros te proponemos que la canceles en cuotas mensuales iguales. Sin embargo, te vamos a proponer que nos cuentes si tienes cesantías, primas, bonos de la empresa y cuentas ADPC. Tú puedes contarnos cuál es tu forma de pago más apropiada de tal manera de que tu ahorro sea seguro y cuentes con un buen movimiento económico. El 70% restante te proponemos que lo canceles con crédito hipólico. Tú escoges la entidad financiera, nosotros te vamos a recomendar que miedes el crédito con la entidad que tiene el crédito al constructor porque vas a tener facilidades en cuanto a estudio de títulos, avalúo y casas. Sin embargo, tú escoges la entidad si es en crédito hipotecario o leasing y si es en pesos o en mujeres. Nos lo típica si nosotros generamos el crédito.